Pfizer ha inyectado de optimismo los mercados con el anuncio de que la vacuna que desarrolla podría ser un 90% efectiva contra la COVID-19. Los sectores más afectados por los cierres, las restricciones de viaje y las medidas de distanciamiento social son los que mejor se han comportado. El fabricante de motores de aviones Rolls-Royce subió un 45%, las aerolíneas se han disparado, British Airways y AGE han subido hasta un 40% e EasyJet más del 30%. El mercado de valores de Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord al comienzo de la jornada. El Dow Jones Industrial subió un 5,3% en la apertura. La noticia de la vacuna insufló una sesión que ya iba bien, puesto que los mercados también celebraban la victoria electoral de Joe Biden. Hoy aquí en la sala de operaciones pensamos que es el momento de Joe. Tenemos un resultado claro y no cambiará. Trump no lo logrará. Eso significa que geopolíticamente las cosas se calmarán. La guerra comercial se enfriará. El país intentará una coexistencia pacífica con los chinos. Los exportadores europeos y especialmente los alemanes estarán muy contentos. Estoy seguro de que entre algunos miembros de la Junta se brindó con champán. Sin embargo, hay algunas empresas que tienen muy poco que celebrar. Aquellos que se beneficiaron de la pandemia ven como sus acciones bajan. Zoom, el servicio de videoconferencia, perdió más del 15% con la noticia de que las cosas pueden volver pronto a la normalidad.